La creación Al principio creó Dios el cielo y la tierra. Dijo Dios, exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día primero. Y dijo Dios, exista un firmamento entre las aguas, y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día segundo. Dijo Dios, aparezca a lo seco, y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y a la masa de las aguas, llamó mar. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de árboles frutales. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Dijo Dios, existan lumbreras en el firmamento del cielo. Y así fue, e hizo Dios dos lumbreras grandes. La lumbrera mayor para regir el día. La lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. Y vio Dios que era bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día cuarto. Dijo Dios, huye en las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios, diciendo, sed fecundos y multiplicados. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día tercero. Pasó una tarde, el día quinto. Dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y mujer los creó. Dios los bendijo. Vio Dios todo lo que había hecho. Y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró. Porque en él descansó, de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Y bendijo el día séptimo y lo consagró. Y bendijo el día séptimo y lo consagró. Y bendijo el día séptimo y lo consagró.